Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las de bastos y la templanza en el tarot. Estas dos cartas nos brindarán una visión más clara sobre las situaciones actuales y futuras en diferentes aspectos de la vida. El as de bastos representa el comienzo de un nuevo proyecto o idea lleno de entusiasmo, energía y pasión. Es una carta que simboliza el potencial para el crecimiento y la creatividad en el ámbito profesional o personal. Por otro lado, la templanza es una carta que representa el equilibrio, la armonía y la paciencia. Nos habla de la necesidad de encontrar un punto medio en nuestras vidas, de ser pacientes y tolerantes con nosotros mismos y con los demás. La combinación de estas dos cartas sugiere que es el momento de comenzar algo nuevo con entusiasmo y pasión, pero manteniendo la calma y la paciencia en el proceso. En el ámbito amoroso, puede indicar el inicio de una relación equilibrada y armoniosa, mientras que en el ámbito profesional, sugiere la necesidad de mantener la calma y la paciencia en medio de los desafíos. En resumen, la combinación de las de bastos y la templanza nos recuerda la importancia de mantener el equilibrio y la armonía mientras perseguimos nuestras metas y proyectos. Es un recordatorio para mantener la pasión y el entusiasmo, pero también la paciencia y la tolerancia en el camino hacia el éxito. Gracias por mirar.